¿Qué más te hace falta si tienes al sol y al aire? ¿Qué más te hace falta si lo bello de este mundo es gratis? Si corre en ti un ruido de ilusión, se amanece y te empapas de amor. Si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? Luz clarita, luz clarita, en la oscuridad Dios puso una luz y una lágrima se vuelve flor. Luz clarita, luz clarita, por el amor que habita en tu corazón. Una lágrima se vuelve flor. ¿Qué más te hace falta si tienes al sol y al aire? ¿Qué más te hace falta si lo bello de este mundo es gratis? Si corre en ti un ruido de ilusión, se amanece y te empapas de amor. Luz clarita, luz clarita, en la oscuridad Dios puso una luz y una lágrima se vuelve flor. Luz clarita, luz clarita, por el amor que habita en tu corazón. Una lágrima se vuelve flor. Luz clarita, luz clarita, luz clarita. Luz clarita, 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 Gracias.